Está media mareada la madre, hay que sentarla. No me siento conforme con la decisión porque le cantaron hasta infelices que con que ellos van a pagar esa indemnización que ellos le dijeron que le pusieran. No porque yo quiero dinero realmente, yo lo que quería era justicia por mi hijo. Porque no fue un gato, no fue un perro, ni fue un ratón que mataron. Fue una persona que le aportaba a la sociedad. ¿Con esta sentencia no se hace? Con esta sentencia yo creo que no se ha llegado todavía al fondo de la realidad. Hace un año y dos meses casi, y todavía yo no encuentro una respuesta. ¿A usted no le interesa el salvo económico? ¿Cómo pusieron eso? No es que no me interese, pero no, tampoco estoy contenta. Porque yo, como le dije, no es por dinero que yo estoy aquí, es por justicia, por mi hijo más. Es más justicia que otra cosa, lo que yo esperaba que se hiciera en este tribunal. Pero aquí todo el mundo se vendió, aquí todo el mundo hizo lo que le dio la gana. Hicieron la cosa como ellos lo hicieron. ¿Cuál es el nombre de tu mando? Mi nombre es Damiana Correa, madre de los hijos David Correa. ¿Damiana Correa? Sí, Damiana Correa. ¿Para Capela, piensa que se debe de repudir esa sentencia? Creo que sí. ¿Damiana, usted es por lo que le dio la sentencia? Sí, no me siento conforme, porque lo que están pagando por esa condena, ellos hicieron lo que hicieron también, pero lo que los recibieron son los verdaderos culpables. Lo que los recibieron y lo que los retaron por culpa de ellos es que mi hijo hoy está muerto. Por culpa de ellos es que mi hijo está muerto hoy. Señores, miren, el tribunal ha condenado a 15 años de prisión, de reclusión mayor, al segundo teniente Germán de la Cruz García. Siga, doctor, siga, siga, siga. Toda la gente se quedó guardando por lo más pendiente. Era él que se tenía que quedar y descargar a mi hermano, porque mi hermano no tuvo nada que ver con eso. Que el que se tenía que quedar no era mi hermano, no el que dejaron a los 15 años. Es que se tenía que quedar el jefe de él. Porque mi hermano salió detrás de un policía, de los presos que estaban, que se escaparon. Mi hermano salió detrás de ellos y mi hermano no presenció nada de eso. La soga siempre se quiere cortar por lo más pequeño. Y a mí me importa que caiga quien caiga. Que mi hermano no se va a chupar esos 15 años ahí. Él no se va a chupar, Germán García. Él no se va a chupar esos 15 años y otros libres. Qué bueno. El más pendejo es que quieren dejar. Yo lo dije que yo iba a hablar, siga, mi hermano lo iban a condenar. El jefe de él, el que descargaron, el que descargaron, ese mismo, el que descargaron. Es el que se tiene que quedar, no mi hermano, no mi hermano, no mi hermano. Mira a Mercedes García de la Cruz. ¿Qué le dice a su hermano usted, personalmente? Él no estaba, él no estaba presente cuando ocurrió nada de eso. Él no estaba, él salió atrás de ese preso que se le escapó. Él no estaba, él no presenció nada de eso. Lo que pasa es que siempre la soga se quiere cortar por lo más débil, lo más pendejo. Y en este caso no va a ser así. O se quedan los cuatro o salen los cuatro, una de las dos. O salen los cuatro policías o ninguno. Lina Mercedes García de la Cruz. Ángelo. Bueno, escucharon a una de las hermanas de los policías que fueron precisamente apresados. Están siendo imputados. Aquí hay uno de los abogados. ¿Cómo es su nombre, abogado? Guardo Paulino. Arriba el 3, ven. Señores. Me avisan. Me avisan. Señores, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 15 años de prisión al segundo teniente Alfonso de Sena Hernández, perdón, al cabo Alfonso de Sena Hernández y al segundo teniente Germán García de la Cruz. Decisión esta que el tribunal quiso traer por los moños, imponiendo una sanción mayor de 15 años sin tener los fundamentos y acogiendo testimonios referenciales de personas, de testigos que ni siquiera tuvieron en el proceso, que ni siquiera tuvieron en la cárcel. Del testigo idóneo nunca apareció que fue Wister Pierre. Cogieron testimonio de alegar de que esos justiciables tuvieron algo que ver por omisión con relación a la golpiza que se le había propinado a David de los Santos Correa. Cosa esta que nosotros vamos a analizar la decisión para recurrirla por ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional. ¿Cabe la posibilidad de que apena la decisión? Claro que sí, de entrada la vamos a recurrir, porque habían cuatro imputados que eran agentes policiales y escogen dos y sueltan dos desde un punto de vista. Al segundo teniente Germán de la Cruz García y al cabo Alfonso de Sena Hernández. La ministra ministrada mencionó el hecho de que había uno de ellos que estaba buscando un detenido que se fugó esa noche y aún así lo sentenciaron. Y así lo sentenciaron, eso es cierto. Eso es cierto. Vamos a escuchar al abogado. Sí, bueno, por parte de nosotros como querellantes de la actividad civil, o sea, la parte legal no estamos de acuerdo con cierta parte de la decisión. No estamos de acuerdo que a David se le juzgara por amenaza, David el pobre estando muerto, y eso fue lo que estableció la jueza, que David cometió un tipo penal, o perdón, cometió el tipo penal de amenazas, que amenazó a Yesenia Hernández, pero el tribunal condenó únicamente con el testimonio de la supuesta víctima, Yesenia Hernández, y con el relato fáctico que estaba mal redactado por el Ministerio Público. Por eso el tribunal estableció que no hubo falta, y esa falta, la ausencia de la falta por la convivencia preposee, o sea, rechaza la querella hacia Ágora y a la tienda Parcos. Nosotros entendemos... Dígame. Claro que vamos a apelar a esa parte, porque lo que hizo el tribunal fue establecer que David cometió amenaza. A David ahora no se puede defender de esa amenaza, es incluso una violación al derecho de defensa de David, él estando muerto se condena por amenaza. O sea, se pudiera entender si el tribunal cogiera otro tipo de decisión estableciendo que me sentí amenazada, seguridad, sáqueme a este señor de la tienda y de la tienda Ágora, David estuviera vivo si esa fuera la... Con la libertad de algunos de los imputados, ¿esto será apelado? Claro que sí, también vamos a apelar todo respecto a la libertad de los imputados, también vamos a apelar respecto a la reparación civil, vamos a apelar conjuntamente con el Ministerio Público todas esas libertades y esas absoluciones. Claro que no, claro que no. ¿Qué deberíamos de analizar? ¿Que se cometa una amenaza sin ser juzgado? Eso no tenemos que analizarlo, es un claro, o sea, es claramente que el tribunal, hay medios de impugnación en la decisión del tribunal, no se puede valorar una amenaza con una sola parte. ¿Y usted padre, cómo ve la decisión? Una decisión que no estoy conforme con eso, porque condenaron 3 a 30 años, exactamente, ellos fue que los mataron, pero el capitán no podía ser libertado, porque el capitán tiene mucha responsabilidad y condenaron dos policías a 15 años, el capitán tenía que ser condenado a 15 también, porque tenía responsabilidad, igual que el policía, compañero del capitán, que lo libertaron. A mí me parece que la cuestión del capitán hubo negocio con los jueces, porque el capitán es uno de los mayores culpables de los policías de que David de los Santos hoy estuviera muerto. ¿Y la gente de la plaza? Bueno, la gente de la plaza, hubo una demanda y ellos, el Ministerio Público, el Ministerio no los jueces, descartaron eso, no sé, Juan de los Santos. ¿La decisión entonces del tribunal no les da tranquilidad a ustedes? No, 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 no me da ninguna tranquilidad, porque despacharon el capitán, el que se culpaba primero por los jueces, el capitán hoy lo despachan. No hubo conformidad entre la familia. ¿Tú vos esperas de que hubo negocio? ¿A qué tú te refieres? Bueno, yo en realidad, en realidad, en realidad, en realidad, yo, Elvis Montero Morillo, cuñado de David de los Santos Correa, entiendo que ahí la familia del capitán negociaron con los jueces. ¿Por qué? Porque su hermana se sentía con mucha garantía, diciendo que su hermano no era culpable. Y en realidad, en este país, esa es la justicia que nosotros los dominicanos podemos confiar, que no hay justicia, que usted tiene que hacer su justicia con su propia mano. El que me hace algo a mí, que yo me la cobre yo personalmente, porque confiamos en la autoridad de este país, es un tollo, es un disparate. El presidente, el gobierno de nosotros, que nos está supuestamente para protegernos, es un tollo, un disparate. ¿Por qué? Porque hoy en día, un año y dos meses, el pueblo esperando justicia por la vida de los Santos Correa, se ha convertido en un negocio en esta sociedad. Yo lo digo así, ¿por qué? Porque son cuatro militares. Ese capitán tenía que pagar, no a 15 como le echaron a los otros donos, a 30, igual que a los tres delincuentes esos que llevan por ahí. Que en realidad, prácticamente, están amenazando a la familia. Mayormente, el calvito está amenazando prácticamente a la familia, aún cantándole, están amenazando a la familia y nosotros no vamos a quedar tranquilos. En realidad, yo entiendo que fue un negocio. ¿Por qué? Porque Agora y la tienda Sencer, que desde ahí fue que inició, esos cuatro seguridad incluso, el supervisor le estaba hablando que se siente amenazado, porque él confiaba de que hoy en día, a él le iban a cantar, aunque sea sus dos años, como dice el código, y sin embargo va para su casa por ahí muy tranquilo. Entonces, es el país que tenemos. Ahí hubo, de parte de Agora y de parte de la familia del capitán, negociaron con los jueces. Esa es la justicia que tenemos, responsablemente yo lo digo. Aquí no hay justicia, hubo un negocio, ahí se movió dinero. Repítanos su nombre, por favor. Elvin Montero Morillo. Gracias.